Yo soy el verdadero actor de la serie Power Rangers, pero la mayoría de la gente piensa que cometí delitos y vengo a limpiar mi nombre. Mi nombre es Jason Lee Scott, yo era el Ranger Rojo y me confunden con un actor que participó en la serie de extra llamado Skylar de León. Y esta es su verdadera historia. Un día Skylar vio un anuncio de un yate en venta, se puso en contacto con los dueños llamados Tom y Jackie, expresó interés en la compra, preguntó a los dueños si podía dar un paseo en el yate a modo de prueba y estos aceptaron, así que se reunió con ellos y llevó tres amigos, pero Tom y Jackie no sabían que todos eran ex convictos. El viaje en yate comenzó bien, una vez que estaban bastante lejos en el océano, sus amigos y Skylar los torturaron y obligaron a firmar el yate a su nombre, coaccionados aceptaron y una vez que lo hicieron, los ataron al ancla y los lanzaron vivos al mar, se habría salido con la suya si sus propios amigos no lo hubieran delatado. Los sentenciaron a cadena perpetua y ya en la cárcel cambió su género a femenino, ahora es Skylar preciosa de León. ¿Listos? Morfosis amigos, tiranosaurio.